Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Cover your hands. Cubrir tus manos. Cover your hands. Cubrir. Cover. V. Cuidado con V. Con V. Cover. Cover. 562. Quite. Bastante. It is quite large. Es como mucho, ¿sí? Es bastante grande. It is quite large. Bastante. Quite. 563. Picture. Imagen. Take a picture of the river. Saca una imagen del río. Saca una imagen del río. Take a picture of the river. Imagen. Picture. Picture. 564. Dear. Querido. My dear friend. Mi querido amigo. My dear friend. Querido. Dear. 565. Practice. Practica. Practice your Spanish. O inglés. Practica tu español. O tu inglés. Practica tu inglés. Practice your Spanish. Practica. Practice. 566. Peace. Peace. No es la paz. Es una pieza. A piece of cake. Una pieza de pastel. A piece of cake. Pieza. Peace. Okay. Land. Land. Tierra. A beautiful land. Una tierra hermosa. A beautiful land. Tierra. Land. 568. Recent. Vicente. Reciente. Your recent email is mine. Tu reciente correo es mío. Your recent email is mine. Reciente. Recent. 569. Describe. Describir. Describe your dreams. Describir tus sueños. Para describir tus sueños. Describe your dreams. Describir. Describe. 570 is product. Producto. We developed a new product. Desarrollamos un nuevo producto. We developed a new product. Producto. Product. ¡Gracias!